El Oretiro de Bárboles es una casa rural restaurada situado en la Galicia rural, a 10 minutos en coche de las playas de la Costa da Morte. Ofrece bonitas habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan paredes de piedra a la vista y tienen suelo de madera, vistas a los jardines y a la campiña, televisión de pantalla plana y baño amplio con secador de pelo y artículos de aseo. La recepción está abierta las 24 horas y ofrece información sobre actividades disponibles en los alrededores, como senderismo y pesca. El acceso se halla a 14 kilómetros, mientras que Santiago de Compostela y Acoruña quedan a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.